¿A poco no está divino, eh? Mira, busqué el más grande para que te quede. ¿En serio que tienes basura en la cabeza? ¿Tú qué, Nerdo? No te metas, ¿eh? Ay, no, no, no. Claro que no está enfermo. Lo que pasa es que a Julio le están saliendo senos de mujer. Tiene más gusto que tú o que yo. Es que Julio es copa de. Ay, ya, hijo, ahora que sabemos cuál es tu problema, ya lo vamos a poder controlar. Pero van a ser dos años, ma. Dos años en los que voy a tener senos de mujer. Mira, yo sé que no es fácil para ti, mi amor, pero tienes que ser paciente. Por favor, no te desesperes. ¿Ya oíste al doctor? Dijo que no es bueno que te estreses. Imagínate que la ginecomastía empeore. ¿Pero cómo no me voy a estresar, mamá? Si todos los días me veo en el espejo. Todos los días veo que soy copa de. Ay, ya, no seas exagerado, hijo. No creo que tu pecho crezca tanto. Pues no lo sabemos. Además, ¿qué va a pasar con mis sueños ser modelo? Ay, pues va a tener que esperar un poco mientras creces. No, mamá, no es tan fácil. Si dejo de modelar voy a perder muchas oportunidades y ya nadie se va a acordar de mí. Mejor nunca hubiera crecido por no tener ginecomastía. Julia. ¡Odio mis senos! ¡Los odio! Ay, hijo. Ay, Dios, Dios, Dios. Ay. Muy bien, ahí. ¿Está bien? ¿Otra pose? Ahí, espérame. No, cambia de pose. A ver. Ahí está bien. No, ¿puedes cambiar del otro lado? Así. Exacto. Bien, ahí. Un poco más relajado, ¿no? Rubén, permíteme, por favor. Julio, ¿qué te está pasando? ¿Por qué no sonríes de una manera más natural si tú sabes hacerlo? ¿Sabes qué? Cámbiate de ropa. Pero tú dijiste que solo íbamos a modelar playeras. ¿Te importa lo que yo haya dicho? ¿Esta es la ropa que vamos a modelar? Y no me contradigas. Voy a cambiarte. Amanda, entiéndelo. Ay, este no se puede cambiar porque, pues, trae puesta una venda. ¿Qué es esto, Julio? ¿Estás enfermo? No, no. Ay, no, no, no. Claro que no está enfermo. Lo que pasa es que a Julio le están saliendo senos de mujer. Tiene más gusto que tú o que yo. Es que Julio es copa de. Sí. Así que tienes ginecomastía. Sí, por eso no quería cambiarme, para que no te dieras cuenta. Pues, qué mal que me ocultes las cosas. Pero es peor que tengas esta enfermedad. Lo siento, Julio, pero no te volvería a llamar mientras tengas senos como mujer. Tu carrera de modelo se ha acabado. No, Amanda, por favor, no puedes hacer esto. Yo no te estoy haciendo nada. Y espero que no trates de hacerme responsable de que tengas ginecomastía. No, no, claro que no. Pero, por favor, no me corras de la agencia. Pues, no quisiera hacerlo. Pero no creo que algún cliente quiera que seas su modelo. A lo mejor ya no puedo modelar trajes de baño. Pero si me vendo, puedo modelar cualquier tipo de ropa. Pero serías un modelo incompleto. Un modelo profesional es capaz de modelar cualquier ropa. Y tú lo sabes. Un doctor me dijo que es temporal. Que cuando termine de crucer se me va a quitar. Entonces, cuando eso pase, me buscas. Aunque tú sabes que hay muchos chavos que quieren estar frente a una cámara. ¿Y alguien ocupará tu lugar? Lo sé. Por eso te pido que no me quites la oportunidad de ser modelo. Está bien. No te voy a cerrar las puertas de mi agencia. Pero con una condición. Sí. Conozco esta clínica de belleza. He mandado a varios modelos y quedan muy satisfechos con el servicio que les dan aquí. Si a ti te pueden ayudar, entonces seguiré apoyando tu carrera. Claro que yo te puedo ayudar con tu problema. ¿De verdad? Por supuesto. Y más que te mandó mi amiga Amanda. Ya le he hecho varias lipos antes. Y a ti te puedo quitar todo ese tejido sin dejarte una cicatriz. Perfecto. Mientras más pronto mejor. Ok. Solo que necesito la autorización de tus papás por ser menor de edad. Sí. Por eso no se preocupe. Yo lo voy a conseguir. Y haré lo que sea necesario con tal de quitarme estos senos de mujer. Vas a quedar muy bien. Eso espero. Mándenle. Denme permiso de hacerme la operación. A ustedes no les va a costar nada porque yo tengo dinero ahorrado. A ver, no se trata de eso, Julio. Una operación siempre es un riesgo. Pero en esa clínica ya han hecho varias operaciones y no han tenido ni un incidente. Aún así, es un riesgo innecesario. Además, acuérdate de lo que te dijo el doctor, que mientras tus hormonas no se regularicen, puede persistir el problema. Hijo, ya. Lo mejor es que te esperes a que termines de crecer. Por favor. Pero es mucho tiempo. Y yo necesito quitarme las bubis ahora. Es mejor que ya no insistas. Ya te dimos nuestras razones por las que no vamos a autorizar esta operación. Así que más vale que te olvides de ella. Lo que pasa es que ustedes no me entienden. ¡No me entienden! Julio. Hijo, ¿ya estás más tranquilo? No. ¿Cómo lo voy a estar si ustedes no quieren que sea feliz? Ay, claro que queremos que seas feliz, pero sin poner en riesgo tu salud. Mira lo que te voy a comprar. Estuve averiguando y es algo que te podría ayudar. ¿Qué es eso? Pues es una faja especializada para ginecomastía. Mira. Ay, así ya vas a dejar de usar esa venda que tanto te lastima. ¿Te estás burlando de mí? Eso es ridículo. Es para una mujer. No, hijo. Me dijeron que es cómoda, pero... si no te gusta la podemos esconder. Pues sí, no la quiero. Ay, ya. Julio, no te alteres. Mira que lo único que tratamos es de ayudarte. Pues entonces dé esa autorización para quitarme los senos. La única forma en que me pueden ayudar es quitándome los senos. ¡Para siempre! ¿Y ahora qué quieren? Nada. Solo vengo a hacer las pasas contigo. No te creo. Te estoy diciendo la verdad. Y mira, para que veas que no te estoy mintiendo, te traje este regalito. No, no lo quiero. Ay, de verdad te lo traje y no quiero que lo desprecies. Así que ábrelo. No, no. Ay, de una vez para ver si sí te gusta. Que lo abra, que lo abra, que lo abra. ¿A poco no está divino, eh? Mira, busqué el más grande para que te quede. ¿En serio que tienes basura en la cabeza? ¿Tú qué, nerd? No te metas, ¿eh? Me meto porque Julio es mi amigo y no voy a dejar que lo estés molestando. No te hagas. Julio siempre te ha gustado. Y ahora como los dos, como los raritos. ¿Pues quieres ver si sí te hace caso? Eso no tiene nada que ver. Lo que pasa es que tú tienes coraje porque Julio se dio cuenta que vales menos que cero y te mandó a volar. Me vale lo que me digas. Prefiero que ya no seamos novios que andar con un niño de copa D. Pues más vale ser copa D y no T, como tú. ¿No que eres muy lista? La copa T no existe. Claro que existe. Y la tienes tú porque eres una tarada. En serio que son un asco. Ay, shh, shh. No les hagas caso. Son una bola de mensos que no saben ni lo que dicen. Sí, sí lo saben. Tengo senos de mujer. Pero es que a ti se te van a quitar. A ellos lo menso jamás. No, Susi, ya no puedo más. Me tengo que quitar las boobies. Mi vida se está convirtiendo en un infierno. No puedo ser modelo. Todos se burlan de mí. Tienes que ser paciente, Julio. Además, acuérdate que tus papás no están de acuerdo con que te operen. Pues, aunque no quieran, yo me voy a operar. En fin, con el dinero que guardé me alcanza. Pero necesitas su autorización y ya te dijeron que no te la van a dar. Pues, voy a falsificar la firma de mi mamá. Al fin que la conozco muy bien. Pero aún así necesitas que ellos te lleven y no creo que te quieran operar si ellos no están. A ver qué le invito a la doctora. Pero ella me tiene que operar sin que mis papás se den cuenta. Por favor, no lo hagas. No está bien. ¿Cómo no va a estar bien? ¿Está bien que yo esté sufriendo por tener senos de mujer? Yo ya no aguanto más. Me voy a operar. Piensa lo mejor. No tengo nada que pensar. Y si no me vas a apoyar, mejor ni me hables. Yo pensé que querías ser mi amiga. Gloria. Gloria, me di cuenta que no. No, claro que quiero ser tu amiga. Está bien, te voy a apoyar. Pero tienes que dejarme acompañarte el día de la operación para que no estés solo. Ok.